hola cómo están espero que todos se encuentren muy bien bienvenidos una vez más a este su canal muchísimas gracias por estar aquí bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando han estado suscribiéndose al canal y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio muchísimas gracias las personas que pasan y miran los vídeos muchísimas gracias por su apoyo hoy quiero compartirle un sabroso azopado de bacalao por acá tengo los ingredientes tengo una libra de bacalao tengo pimientos rojos cebolla blanca tengo una taza de arroz una cucharadita de adobo tengo por acá una taza de chícharos media taza de pasta de tomate cosera con pimiento que está ya está en el canal dos dientes de ajo sal al gusto aceite de oliva al gusto aquí ya tengo el ajo majado tengo el pimiento picado y la cebolla voy a comenzar poniendo un poco de aceite en la paila el adobo pueden usar la cantidad voy a poner un poco de aceite para sofreír el ajo y la cebolla y luego voy a poner el bacalao a sofreírlo un poquito ahora voy a estar poniendo la cebolla y luego voy a poner el ajo a sofreír un poquito vamos a poner la cebolla con el ajo vamos a dejar que sofreír un poquito y luego vamos a seguir añadiendo los ingredientes para preparar este sabroso azopado de bacalao ya que la cebolla está así en este punto vamos a añadir la salsa de tomate casera con pimiento si no tienen esta salsa pueden añadir pasta de tomate de su gusto voy a estar añadiendo el pimiento y el bacalao voy a dejar sofreír por unos 4 o 5 minutos y luego voy a sacar de la olla lo voy a reservar y voy a poner a sofreír el arroz voy a estar poniendo también un poquito más de aceite antes de añadir el arroz este bacalao ya estaba desalado se me había olvidado decirle le había quitado la mayor cantidad de sal ahora voy a estar retirando de acá para reservarlo poner un poquito de aceite en la paila para sofreír un poquito el arroz y tengo agua caliente para añadir al arroz porque lo sofría un poquito ahora voy a poner el arroz y voy a poner un poquito más de aceite voy a dejar sufriendo unos 5 a 7 minutos y luego voy a poner agua agua caliente como le he dicho que tengo agua caliente para añadir y vamos a tener un poco de agua caliente caliente para ir añadiendo dependiendo como va necesitando el arroz agua ahora voy a estar poniendo un poco de agua y así vamos a estar haciendo poniéndole agua caliente hasta que tenemos el arroz que ya está blandito a nuestro gusto y vamos a dejar que vaya cocinando acá y vamos a ponerle la tapa un poquito abierta para que no se vaya a derramar este líquido y vamos a ir chequeando que no se vaya a derramar así es como va vamos a ir moviendo para que no se pegue en el fondo y vamos a tapar otra vez por acá como ven ya está comenzando a ablandarse el arroz pero todavía le falta un poco más vamos a dejar que siga cocinándose ahí vamos a chequear otra vez vamos a chequear otra vez como ven ya el arroz está más blandito ya ha consumido todo el líquido que tenía la mayor parte voy a estar añadiendo un poco más de agua y voy a estar poniendo el bacalao y vamos a ir poniendo el agua despacio vamos mirando más o menos cuánto va necesitando para añadir ahora voy a estar poniendo el adobo una cucharadita vamos a mover y vamos a dejar que siga cocinando otro poquito ya en este punto que vemos que la roya está abierto que está cocido vamos a añadir el bacalao que teníamos reservado con un pimiento vamos a mezclar muy bien mover bien vamos a dejar por unos 5 minutos que hierva y vamos a probar la sal y rectificamos la sal ahora añadir las arvejas o chícharos vamos a mover un poquito y vamos a ver que cocine unos 5 o 7 minutos voy a estar poniendo un poquito de sal un poquito más de sal cada uno pone sal a su gusto el bacalao como ven lo puse entero no hay necesidad de picarlo porque él solito se va a ir cortando en este azopado así es como va este azopado ya en unos minutos va a estar apagando el fuego voy a estar añadiendo un poquito de perejil picado para luego servir por acá voy a estar sirviendo este sabroso azopado de bacalao espero y les guste que puedan hacerlo compartirlo con su familia y amistades muchísimas gracias por estar aquí en este su canal y muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en una próxima ocasión hasta la próxima bye gracias y